Es verdaderamente lamentable volver a confirmar el gigantesco nivel de hipocresía, mezquindad y miserabilidad de los grandes chayoteros mexicanos, en particular Ciro Gómez Leiva y los TV Aztecos que mientras por un lado critican la estrategia de López-Gatell, lo critican también por y haberse ido de vacaciones en los últimos cuatro días del año, pero al mismo tiempo defienden, por cierto, los otros países que están llevando mucho peor la pandemia, en particular Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Pero la verdad es que es sorprendente. Y bueno, vamos a ver lo que dijo el día de ayer precisamente Ciro Gómez Leiva en su editorial final. O sea, a mí, yo sé, yo tengo claro que no es la primera vez y no va a ser la última que diga estas cosas, pero aún así es sorprendente. Vamos a escuchar. Aquí el hombre que nos ha dicho hasta el cansancio quédate en casa, quédate en casa, no lo hizo, no se quedó en casa. Es cierto que no engañó a nadie y que no violó ninguna norma en su vacación por Oaxaca. Y es claro que él, el doctor López-Gatell, siempre dirá que hizo lo correcto y que aprovechó estos días para descansar. Durante los días de sus vacaciones murieron dos, tres mil mexicanos por COVID o más. Solo por eso el doctor López-Gatell podría haber sido más prudente. Pero no lo es, ni lo ha sido, ni por lo visto lo será. Si en el gobierno mexicano existiera el pudor, el encargado de la pandemia no estaría de vacaciones. Si existiera el punto honor, alguien que subestima así la pandemia, incluso cuando la cuenta oficial ronda las 130 mil muertes, si hubiera un honor profesional, el doctor López-Gatell tendría que renunciar. Su estrategia ha sido un desastre. Pero él vacaciona y regresa tranquilo. Él se asume inmune al ridículo y al desastre. Pero por el bien de todos y a falta de resultados clínicos y de liderazgo ético. Por el bien de todos, recoja los lápices y váyase, doctor. Porque a la pandemia le restan aún largos meses. Ciro Gómez Leiva, hablando de honor, de punto honor. O sea, ¿qué? ¿Qué? Una de las personas más deshonorables de este país, que ha perdido el respeto hasta de sus colegas profesionales, que ha perdido toda credibilidad de todo tipo, que es una de las personas más miserables, hablando de que debe renunciar por honor? Porque bien lo dice al principio Ciro Gómez Leiva de este historial. Realmente López-Gatell no hizo nada malo. A diferencia de otros países, por ejemplo, como en Francia, en Reino Unido, en Alemania. Hay toques de queda, incluso hay leyes que se aprueban para que no haya una movilidad y que si hay movilidad se sanciona y se arresta. A diferencia de otros países en México, no son así las cosas. Aquí nunca ha habido algo legal obligatorio, salvo cuando los gobernadores como que se enloquecen y ponen cosas de ese tipo. Pero realmente nunca ha habido. Siempre son recomendaciones muy fuertes. Y eso sí, cuando es más que la movilidad, lo que se procura es que se cierren los negocios. ¿No? Se cierren los restaurantes o solo se permite el 50% del aforo de los hoteles, etcétera, etcétera. Y como lo dijo López-Gatell, también no es una estrategia nacional todo esto si no está dividido a través de un semáforo epidemiológico. Entonces ciertamente en la Ciudad de México hay semáforo rojo, pero en Oaxaca hay semáforo naranja. En Quintana Roo hay semáforo amarillo. O sea, ahí cualquiera puede realmente ir ahorita a esos destinos turísticos, a esa playa, y puedes estar. Bueno, siguiendo claro tu sana distancia, el uso de cubrebocas no es obligatorio, que quede claro. En México nunca ha sido obligatorio. Algunos gobernadores lo ponen, lo dicen, pero no hay ni una ley que te ponga cubrebocas. Pero bueno, ok. Pero que lo diga, lo diga este Ciro Gómez Leiva, que es una falta de honor. O sea, están de acuerdo que es un nivel dios. Pero no son los únicos. Los tevastecos también es increíble. ¿No? Si se acuerdan, ¿no? Obviamente. La famosa posada de Ricardo Salinas Play. ¿No? Muy pero muy comentada de cómo era posible esta Javier Alatorre, Sergio Sarmiento, etcétera. ¿Cómo? O sea, la verdad es que al final, digo, también no es ilegal, no es ilegal, pero, o sea, en medio de una pandemia, esto, en parte en la Ciudad de México, ahí sí nos están en, 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 llegando el semáforo rojo, fue muy criticado. Bueno. Y salen los tevastecos, después de esta posada que fue ese grande crítica, ellos, ¿qué empezó a decir? ¡Ay! Es que es la libertad, tenemos que defender el derecho a ser felices y bla, 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 todo este tipo de cosas que empezaron a decir los tevastecos. Ok, muy bien, perfecto. Pero ¿qué pasa? O sea, sale López, este, o este, Hugo López-Gatell a, bueno, pasarse unos días de descanso. ¡No! ¿Cómo te atreves, Irving Pineda, reportero de Teva Azteca? Es insostenible. Hugo López-Gatell en la llamada Cuarta Transformación. Pero, Irving, o sea, ¿no que tu jefe está a favor de esto? ¿No? Digo, yo supongo que Ricardo Salinas que luego dice, ya ven, hasta Gatell se está divirtiendo, güey. Ah, no, pero Gatell no tiene derecho a divertirse. No, 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 nada más nosotros los ricos y poderosos e influyentes y los chayoteros. Él tiene que quedarse todos los días en su casa, ¿no? Y dormirse una o dos horas a lo mucho y estar en chingar loca. Peor, Manuel López Martín, ¿se acuerdan? Este, el conductor de, este, ADN 40 que hizo hasta una editorial. Una editorial donde señaló, ay, no, es que nosotros siempre vamos a defender el derecho, a ser felices y todo esto es un ataque, sí, bla, bla, bla. Pero no esto y lo otro. Hizo así todo un rayo. Se desgarró las vestiduras. Y saque el siguiente tuit. No tengo nada que ocultar, dice López-Gatell sobre sus vacaciones en Chipolita y Oaxaca. Nos queda claro, él decidió ir a descansar y exhibir cómo lo hacía en el momento más crítico de la pandemia con 127 mil mexicanos fallecidos. O sea, güey, tú defendiste, ¿no? La, ¿qué? ¿Cómo habías dicho? Tú defendiste este derecho a ser felices. Tú defendiste tu decisión de ser feliz, ¿no? Por el tema de la posada y bla, y esto y lo otro, y ah, bla, y que vomitaste todo ese tipo de cosas. No, pero no, sí, yo, yo, yo tengo derecho a ser feliz. Y echarle su madre y agarrar la pa, irme de borracho, estarme en la mega posada con mis jefes. Pero López-Gatell, no, es imposible. Y nadie, por cierto, que apoya a la 4T. Porque esto, estas críticas, que quede claro. No solo son a López-Gatell, no, 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 no. Son a todos los chairos incluidos. A López Obrador, desde ahí, hasta, ¿no? Usted, que votó por López Obrador y que realmente ha de ser empleado. También le va a usted, no, o sea, no, no puede. No tiene derecho a, bueno, utilizando la sana distancia, finalmente, este, te, eh, hacer algo más, salir. No, no tiene, no tiene. Como dicen también, es que tampoco tenemos derecho a comprar ropa más de 100 pesos. No tenemos derecho a tener un iPhone. Debemos tener solo los puros noquesos viejitos, ¿no? Porque ese es el comunismo. Esa es la austeridad, ¿no? Porque lo demás es el capitalismo y neoliberalismo, ¿no? O sea, pura son ser. Y nada más, lo, lo curioso es que, o sea, estos, esto lo, lo critican así a López-Gatell. Y bueno, la verdad es que cualquiera, bueno, sí fue polémico, pero la verdad es que, pues, después de yo que ver a, yo veo a López-Gatell, yo que he seguido las conferencias desde el inicio de la pandemia. Es increíble que trabajaba de lunes a domingos y días festivos. Todos los días estaba en la, en la, en la despertina. Y la verdad es que él también tiene que cuidar, no, su salud, olvídense del COVID, su salud mental, su salud, el desgaste físico, este, porque todavía viene un año muy difícil, más que el tema de la pandemia, el tema de la vacunación, va a ser realmente un dolor de cabeza, honestamente, ya lo estoy viendo en otros países que, donde ha arrancado la vacunación, es muy complicado y viene esta parte de este reto, o sea, necesitamos realmente a Gatell, bien, 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 pues, no quiero decir descansado, pero con vigor suficiente para aguantar lo que viene todavía todo este año. Pero dicen todo esto, pero miren, o sea, nadie de estos charioteros comenta lo siguiente, miren, en sus queridos United States of America, en Los Ángeles, ayer trascendió esto, los servicios de emergencia de Los Ángeles les dicen a las ambulancias que ya no transportan a los pacientes con pocas posibilidades de supervivencia a los hospitales y que conserven el uso de oxígeno. Las unidades de cuidados intensivos están casi llenas debido al aumento del COVID. O sea, ya los hospitales de Los Ángeles, una de las grandes más megalópolis, más importantes del mundo, ya han empezado a rechazar a pacientes críticos que ya no se los lleven, que se mueran en sus casas. ¿Sí, sí, sí? O sea, ¿what? Esto es algo muy fuerte. O sea, ya estamos llegando al extremo en donde se terminó. O sea, ya te enfermaste del COVID, tienes más de 80 años, 70 años, no tienes posibilidad de eso. ¿Sabes qué? No hay. No vas. Te mueres. O sea, esto es verdaderamente grave. Ah, pero esto no lo dicen los chayoteros mexicanos. No, no. Aquí en México, Gatel se fue a Oaxaca, se fue a Zipolite, ¿no? A una playa por ahí. Eso es lo verdaderamente grave. Ese es el honor. Ese es el honor. En serio, ¿no? La verdad es que se pasaron. Este gran mezquindad, esta gran perversidad. Y bueno, lo cierto es que de todos modos la reacción de la mayoría de los mexicanos ha sido muy a favor de López Gatel. Este, han entendido, comprendido de que bueno, pues tal vez, yo no sé si fue o no correcto, pero yo creo que las vacaciones, lo dice López Dóriga, es una buena frase, no sé si sean justas, pero si son necesarias, ¿no? Y este López Gatel, vaya que las necesitaba, porque repito, viene un año complicado, porque además se va a todo mezclar con el tema electoral. Este, pero ¿cómo puede ser, si lo me lo iba? Hablar de honor. ¿Cómo puede ser este cosa? Señalar de que Gatel debe de renunciar por esas vacaciones. O sea, esas cosas son las que al final a todos ustedes, todos ustedes chayoteros, los mantienen en la loma y por lo tanto todas sus audiencias se han desplomado por completo. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.